Diputados de la 62ª Legislatura del Congreso del Estado de Oaxaca han señalado que mensualmente cobran 42 mil de salario, además reciben 100 mil pesos para cubrir el servicio de asesores, 115 mil por el concepto de gestión social, 20 mil para la difusión de su trabajo legislativo y medios de comunicación, 3 mil para combustible y 2 mil pesos para el pago de servicios de telefonía celular. En total un legislador local percibe 282 mil 257 pesos al mes. Tras la transformación del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, el periódico El Universal reveló que funcionarios oaxaqueños, entre ellos diputados locales, cobraban en la nómina del magisterio sin estar al frente de un grupo. Con respecto a este tema, el diputado del Partido Socialdemócrata Manuel Pérez Morales afirmó que en esta lista se encuentran diputados del PRI, PAN y PRD. Sin embargo, medios locales señalan que el legislador del PSD también figura en esta lista, ya que él formó parte de las filas de la sección 22 cuando fue maestro de instrucción primaria y se desempeñó como integrante de la dirigencia del gremio magisterial. Cabe destacar que en entrevista para MVM Televisión, Manuel Pérez Morales negó formar parte de esta lista. La lista que publicó lo universal, yo de entrada tengo otra que obviamente no estoy. Me parece que es un acto ilegal, inmoral, un acto contradictorio, vergonzoso por decirlo menos de algunos funcionarios y hablando particularmente de algunos diputados que estén en esta lista de aviadores que tenía el Instituto Estatal de Educación Pública en Oaxaca. Entre los diputados del Partido Revolucionario Institucional se encuentran la diputada María Luisa Matus Fuentes, quien es la funcionaria que percibió más ingresos mensualmente, cobraba 58.600 pesos, es decir, cobró 175.980,99 centavos durante el primer trimestre de este año. También los legisladores a mando Demetrio Borges Reyes y Rosalía Palma López fueron señalados como aviadores. Del Partido Acción Nacional está el asesor de la bancada de este partido, Wilfrido Lulio Almaraz Antibáñez, quien recibía 280.110 pesos anualmente por sus tres plazas, así como la actual diputada panista Sonia López, profesora titulada. Mientras que del Partido de la Revolución Democrática destacan los diputados Iraíz, Francisca, González, Melo, Jesús López Rodríguez e Itaíza López Galván. El diputado del Partido del Trabajo y presidente de la Comisión Permanente de Cultura del Congreso Local, Rafael Arellanes Caballero, es otro legislador que contaba con una plaza de maestro. A pesar de desempeñarse como diputados locales y ganar 280.257 pesos al mes, algunos diputados siguen cobrando en la nómina del IEPO, violando la Ley del Servicio Profesional Docente, que establece que las personas que acepten un puesto público o una comisión que impida el ejercicio de su función magisterial, deberán separarse del servicio sin goce de sueldo, mientras dure el empleo, cargo o comisión. MBM Televisión.